La carne de laboratorio está llamada a ser la carne del futuro. Este tipo de carne no proviene directamente del cuerpo de un animal, sino que se cultiva en un laboratorio a partir de células extraídas de animales vivos. Actualmente, cada día se sacrifican con fines alimenticios alrededor de 130 millones de pollos y 4 millones de cerdos. Como te puedes imaginar, la carne de laboratorio supondría el fin de estas matanzas. Más allá de acabar con esta crueldad animal, la otra gran ventaja de la carne in vitro es la reducción del impacto que genera en el medio ambiente. La industria ganadera es responsable del 20% de los gases de efecto invernadero y el 30% de los cultivos del mundo se dedican a alimentar a los animales que después comemos. A estos datos habría que sumarle una cantidad ingente de agua que se utiliza directamente para que beban los animales y de forma indirecta para su cuidado y para producir los cultivos con los que se alimentan. El proceso de creación de carne cultivada comienza con una célula. En el caso de un pollo, puede tomarse de una bebida a través de una biopsia, un trozo de carne fresca, un banco de células o la raíz de una pluma. Tras ello, esa célula se alimenta con nutrientes naturales como los que se encuentran en la soja y el maíz, antes de dejarla madurar en un recipiente de acero a gran escala. Básicamente, se crea un caldo de cultivo que permite que la célula se multiplique. El proceso toma alrededor de 14 días de principio a fin y el resultado final es carne picada cruda. Por el momento, la producción de carne de laboratorio es considerablemente más cara que la de origen vegetal. Se estima que cada nugget de laboratorio tiene un coste de unos 50 dólares. Eso sí, a medida que se empieza a fabricar carne in vitro de forma masiva, su coste bajará, llegando incluso a ser más barata que la carne de pollo real. No obstante, no todo el mundo está a favor de la carne cultivada in vitro. Algunos todavía se muestran escépticos sobre su valor nutricional y su idoneidad para el consumo humano. Lo cierto es que a finales de 2020, Singapur se convirtió en el primer país del mundo en aprobar la venta en restaurantes de nuggets de pollo cultivados en laboratorio. ¿Y tú? ¿Estás a favor o en contra de la carne de laboratorio? Déjamelo en los comentarios y aquí tienes otro vídeo con más avances tecnológicos increíbles.